Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Mi familia siempre ha estado ahí para impulsarme, para apoyarme, digamos, brindándome toda la serie de recursos que son necesarios en esta carrera y, digamos, motivándome a que siga creciendo e impulsando mis proyectos.